En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como invitado especial al segundo informe legislativo de la fracción PRIista en el Congreso local, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa invitó a los diputados michoacanos a sumar esfuerzos por el Estado. Les agradezco mucho su participación en la reestructuración de la DEL. Les agradezco mucho también lo referente a las disposiciones legales que han encaminado. Si queremos la unidad de los michoacanos, nosotros somos los que debemos de dar el ejemplo. Entre matracas, porras y distintas muestras de apoyo hacia el gobernador, transcurrió el evento al que acudieron Víctor Silva, delegado federal de Cedesol, y el senador PRIista Ascensión Orihuela, entre otros invitados. La diputada Rosa María Molina reconoció a nombre de sus compañeros el intenso trabajo de Vallejo Figueroa en favor de todos los michoacanos, reprendando así el compromiso de trabajar juntos. Que respete la senda del progreso y desarrollo a la que todos aspiramos. No olvidemos que Michoacán es compromiso de todos. Mientras, el diputado Víctor Manuel Barragán dijo que Michoacán reclama responsabilidad y un comprometido ejercicio de unidad en la diversidad para construir un sólido presente y mejor futuro. Reiteró, se requiere establecer una agenda común sin estigmas o ambiciones personales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.